Música Ya la reportares Hola causas Como presume Vaya vaya hijo de tu puta madre Mientras camina Mátenlo mano si le espanto Vamo Mátelo Es la cagada este hacker boludo Hacker son la cagada Hola Hola vamos dice Hola mano No como estas Si va a haber otra sala tranquilo Si hacker de la cagada Si ya no me quieres como antes no mi bebito carita triste de jose Que pasa jose Quizás un sorteo quienes se lleva a la semanal Ok 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 después después gente Después otro día otro día ahora no Todavía no me paga otro bot chico No puedo darle todavía Hasta que otro bot no me pague esa Bueno nada me equivoque sorry Uy listo ya esta Ya ya No entiendo Mátenlo Que alguien lo mate Sigan disparando Sigan disparando Que te mató conmina Mátenlo 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 Hola bienvenido Arroba Bebito No te olvides de mirar el directo Y acumular puntos por diamante Mátenlo 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 Eh McQueen Trágate esto Aj Diablos Este mano Es un loco Maldito Krilin Te va a cargar la ver Oiga Hacker dame Ojo Pero mano Hacelo rápido Hacker Si lo vas a hacer Hacker Bueno idea dormir Alpaca Mañana hay clases Dale pero mano Pero hazelo rápido Tphacker No la agarra a la larga Pero hermano Unos momentos después Confiamos en ti Sub-Zero Confiamos en ti Sub-Zero Vamos Pero no lo juegan Sub-Zero Dejen que Sub-Zero Aj No lloren por mi Ya estoy muerto Mira Mira no el hacker hermano